Hija del también periodista Tomás Wask, empezó su carrera profesional a la edad de 19 años en el periódico Blanc y Blau durante dos años. De ahí saltó a la radio, Radio Estel, durante tres años siguiendo la información del FC Barcelona y el RCD Español. Se desplazó a Madrid para realizar en la cadena SER su última beca antes de licenciarse. Luego dio el salto a la televisión con Real Madrid TV, de la mano de Antonio García Ferreras, que más tarde la fichó para la sexta. Cubrió la Copa Mundial de Fútbol de 2006, donde realizó los comentarios a pie de campo en los partidos de la selección española y las entrevistas con los jugadores después de los partidos. Un mes después se trasladó a Japón para cubrir el Campeonato Mundial de Baloncesto de 2006, donde España consiguió el oro por primera vez en su historia. También estuvo en el Campeonato Europeo de Baloncesto de 2007, realizando entrevistas en el palco de autoridades. Durante un tiempo, narró los partidos en la central de datos de minuto y resultado. Solía locutar el partido del Real Madrid. Desde la temporada 2006-07 viaja a los estadios donde la sexta ofrece el partido de los sábados a las 22.00H y ejerce labores de comentarista desde el pie de campo. También realiza una entrevista al final del partido a un jugador. Durante la previa repasa las alineaciones y hace entrevistas. Fue la encargada de cubrir la Eurocopa de Polonia y Ucrania, donde la selección española de fútbol se alzó con el título. Desde abril de 2010 conduce también el programa La Sexta Deportes en la Sexta. Desde noviembre de 2013 y hasta marzo de 2014, también colaboró en el nuevo programa de las sobremesas de La Sexta, zapeando presentado por Frank Blanco. Aunque finalmente debido a su intenso trabajo en la redacción de deportes y su maternidad dejó el programa. En junio de 2015 abandona su puesto en La Sexta Deportes después de cinco años al frente para hacerse cargo únicamente de la retransmisión de la Champions. Se encargará de las noticias y entrevistas a pie de campo. En agosto de 2016 ficha como colaboradora para el nuevo programa que dirige Juanma Castaño. El partidazo de Cope, Susana ha pasado ya por las tres grandes emisoras nacionales. Cadena Ser como becaria, Onda Cero y Cope como comentarista deportiva.